Se abordaron todos los temas, el gobierno a través del ministro de Economía y la ministra de Gobierno y los distintos secretarios han planteado la situación económica y financiera, más financiera que ve la provincia. Y nosotros también le planteamos los temas que tenemos nosotros. El problema grave es que nosotros venimos no desde ahora, sino desde hace años que venimos advirtiendo lo que está sucediendo, lo que está pasando, y bueno, hoy se dio esta realidad en la cual la encontramos hoy día. Nosotros tenemos toda la predisposición de buscar un acercamiento, de buscar a través del diálogo, porque somos conscientes de que nosotros nacimos en una mesa del diálogo, pero también el diálogo no tiene que ser entre sordos, sino que hace rato que venimos planteando esto nosotros y no se lo han escuchado. ¿Ustedes representan a muchos afiliados de servicios públicos? ¿No están de paro hoy? Nosotros estamos con retención de servicios del cuarto día que pasó de no quebrarnos salarios, y estamos también ahí. Estos muchachos están manifestando con los demás trabajadores de la administración pública. Independientemente de que no conforme una mesa de unidad sindical, como lo demás. Pero estamos padeciendo y estamos haciendo retención de servicios, hace rato nosotros. ¿El gobierno les plantea cómo va a ir acomodando los números? No, nos están diciendo los números que ingresan, los derechos que tienen, y la situación va cambiando día a día, en hora en hora. Así que están buscando una manera de buscar una solución al problema este, no dijo el ministro. Están viendo la posibilidad de ver cómo hacen para pagar mañana y pasado, los distintos rangos. Pero esto no va a cambiar nada, para nada, la posición nuestra, en función de si no se cobra o no se trabaja. ¿La sensación que le quedó después de escuchar los números que esto todavía tiene para rato? No sé, no sé, yo no tengo los números. Me han dado los números, creo que han sido bastante los números que han dado. Quiero creer que lo que no han dicho es verdad. Si no, tenemos una mentira. Yo creo que vamos a colaborar como siempre lo hemos hecho, lo hemos hecho de siempre. Nosotros no fabricamos galletitas, ni hacemos pan casero con el respeto que tiene quien nos hace. Nosotros manejamos un sector muy especial que es el tema energético y que realmente hoy tenemos graves problemas. En Facundo hoy tienen para hoy día de sin luz, si no entra combustible, lo mismo en Corcovado. Y ustedes también han visto desde un tiempo esta parte que se han cortado a 10 localidades por falta de energía y falta de combustible que llega en tiempo y forma. O sea que esta es una problemática que no arrancó ayer. Esta es una película continuada que hace tiempo que venimos planteándola. Y que hoy tiene como culminación esta situación que sabíamos que íbamos a llegar a lo que estamos llegando. Lamentablemente la situación nos supera a nosotros, nos supera también al propio gobierno, pero bueno, la responsabilidad que tiene el gobierno es la búsqueda de una solución. Nosotros en la medida que nos convoquen estamos abiertos al diálogo, en todo lo que podamos colaborar sin renunciar a los derechos que tienen los trabajadores en defender sus salarios, sus normativas, sus derechos adquiridos y que también tienen con la familia.